Hola, ¿qué tal? Recién está amaneciendo y yo quiero hablarte hoy acerca de lo que es el cross marketing. Bienvenido al podcast Caminando al Éxito. Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido. Cross marketing es algo súper fácil de poder aplicar, pero muchas veces nos va, que básicamente es crear el sex appeal o la intención de compra, de modo de que hay muchos productos que son hechos para hombres y algunos que son hechos para mujeres. Entonces el cross marketing es precisamente eso, que un producto que es para dama también lo pueda comprar un hombre y viceversa, que un producto que es para hombre sea atractivo para también las chicas. Vamos a arrancar para que lo podamos identificar de la mejor forma con lo que es la ropa interior. Me recuerda, por ejemplo, a Victoria's Secret, que en la experiencia de compra, cuando tú sales de la tienda, sales con una bolsa rosa porque compraste en esa tienda. Entonces, tal vez para un hombre no es, para un hombre no sería nada atractivo entrar a una tienda de ese tipo, buscar una ropa interior para tu pareja y tal vez no sabe ni su talla, no sabes muy bien las variantes que pueda haber en el producto. Y lejos de eso, cuando compras tú la prenda, te den una bolsa rosa y pues andes por todo el centro comercial exhibiéndola. Tal vez como mujer es algo muy importante, pero como hombre tal vez puede apenarte un poco. Entonces, el cross marketing aquí entraría de modo de que tú siendo hombre puedas también comprar la ropa interior, puedas también hacer esa inversión sin que te sientas fuera de lugar. Al margen de esto, sería bueno que también ese tipo de tiendas pudieran implementar algo de modo de que nada más atraer al público femenino es bueno porque al final es su público ideal, es su nicho. Pero recuerda también que muchos de los acompañantes de esas chicas que es tu público ideal son hombres. Entonces, sería vital y muy muy importante que también pusieras atención en los acompañantes de estas personas. Entonces, el que tú puedas poner una tienda sex appeal, por ejemplo, de chicas como era ropa interior, junto a una tienda de autos, junto a una tienda de gadgets, de tecnología, de cosas que a los hombres les interesan, no manches, te vaya súper bien porque mientras ellas están viendo su ropa no se van a sentir nada apresuradas, nada impacientes de terminar para poder ir con su acompañante porque ellos fácilmente pueden estar en la otra tienda y esperarlas a cuando ya terminen su compra. Entonces, esto es parte del cross marketing. Otra parte muy importante es que tal vez tú hicieras la de esa segunda tienda. Por ejemplo, si no estás en una plaza y no tienes junto algún local que te pueda ayudar a cautivar la atención de las parejas, en este caso de los hombres, bueno, en tu tienda crea un espacio de manera de que ahí se puedan ellos entretener. Tan fácil como poner un sofá cómodo, unas sodas gratis y una pantalla con ESPN o algún canal de televisión de deportes, un Xbox, un Play, algo que pueda ayudarlos a que se queden ahí distraídos mientras las chicas hacen sus compras. Sería algo súper, súper interesante y creo que aportaría muchísimo valor a tu negocio porque aparte de que estás cumpliendo con tu oferta y demanda, también estás cumpliendo con un valor extra que es entretener o entretener a los acompañantes de tu público ideal. Ahora, el cross marketing, hablando en la cuestión ya de poder venderle directamente ese hombre o mujer, va a tener mucho protagonismo en lo que es la cocina. Hace unos años, esa parte de la cocina, de la parte doméstica, completamente dependía de la mujer y estaba muy en la mente humana que la mujer es la que se tenía que quedar hacia la comida, tenía que ver todo lo que era la parte de alimentación para la familia. Pero con el paso del tiempo, también la chica ha tenido que trabajar y ha estado casi a la igual con el esposo. Entonces, es una actividad que ya los dos pueden realizar. Fíjate cómo han hecho muy bien el cross marketing, de modo de que ahora tú vas a las tiendas de venta de muebles blancos, me parece que le llaman, y te vas a encontrar con estufas, con refris que son imponentes. O sea, se ven chidísimos. Que de hecho también están pensados para que un hombre pueda comprarlos. Esas hornillas de acero inoxidable, de, ¿cómo se llama esa cosa? De, no sé, como de metal, de hierro forjado, lo que sea. O sea, se ve súper cool. Y a mí, no sé, a mí como hombre me gustaría comprar una de estas parrillas. Porque también, mentalmente, como lo hemos resuelto, pues es la parte de tener el control, de saber que podemos hacer las cosas y que, en este caso, tener la fuerza o el poder de que una hornilla la prendas y salga todo el fuego. O sea, eso también ha sido un sex appeal muy fuerte para un hombre. El que puedan orientar productos para chicas, también para hombres, un refrigerador grandísimo de acero inoxidable. No manches, también te contagia, te dan ganas de poder ir y comprarlo. Con esto nada más quiero cerrar de modo de que tu producto, identifiques bien quién lo compra, un hombre o una mujer. Si te dedicas a vender, no sé, zapatillas para correr, bueno, entonces, pues está para hombre o para mujer. Y si es únicamente para hombre, ¿de qué manera podrías hacerlo más sex appeal para las damas o viceversa? ¿De qué forma podrías hacer un producto para chicas que también fuera atractivo para hombres? Tal vez no que lo usen ellos, pero que sí ellos puedan comprarlo para sus chicas. Ahí entra el cross marketing. Que tanto un sexo o el otro pueda comprar y puedas vender tu producto de una forma directa o de una forma indirecta para cualquier persona. Y pues nada, hasta acá el video del día de hoy. Comenta y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo, te van a aportar mucho valor. Si no puedes, venos por YouTube, no te preocupes. Recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Nos puedes encontrar como caminando al éxito. Yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes, nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor. Te veo pronto.